Pegadito, boca con boca, mientras bailamos se fue la ropa Jacuzzi lleno de champán, tú serás mi Jenny o tu Tarzán Miami, la luna, ¿cuál es el plan? Mami, donde quiera nos vamos ya Me gusta cuando baila a danzar, aquí se quita a danzar Tu piel se moja a danzar, sigue en la cima mi prende mi falla Me gusta cuando baila a danzar, aquí se quita a danzar Tu piel se moja a danzar, sigue en la cima mi prende mi falla Vente pa' acá, pa' que veas como es Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, pa' que veas como es Tengo una nota, todo el mundo está high Tú le llegas, mami, ¿cachai? Yo te como como la Macay Ella sabe muy bien lo que hay Ven, ven, dime qué es lo que es Ven, ven, que lo hacemos otra vez Esta noche no vamos a perder Que nadie se meta a aquel loco